Un gran día te vi Que lo notin' más dolor Que lo notin' más y antoinan Tristezas lo huyban Lo notin' más pa' siglo na De en eter ando buahia Oh, qué gran día glorioso lo he dar Y gran día lo he dar Por a Cristo mi mirar Cara a cara mi tope Es un gentúr mitá de ver De tu mamina mi mam Mostra mi esna cum astima Oh, qué gran día glorioso lo he dar Lo notin' más preocupación No más morto ni dolor No más pena, más tristeza No más ni anto en ti Que yo Y pase el pueblo Lo notin' más Tú, Jesús, nos gran rumá Oh, qué gran día glorioso lo he dar Oh, qué gran día lo he dar Por a Cristo mi mirar Para a cara mi tope Es un gentúr mitá de ver De tu mamina mi mam Mostra mi esna cum astima Oh, qué gran día glorioso lo he dar Oh, qué gran día glorioso lo he dar Oh, qué gran día glorioso lo he dar Por a Cristo mi mirar Para a cara mi tope Es un gentúr mitá de ver De tu mamina mi mam Mostra mi esna cum astima Oh, qué gran día glorioso lo he dar Oh, qué gran día glorioso lo he dar Oh, qué gran día glorioso lo he dar No, 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 qué gran día glorioso lo he dar